Estamos dictando el espacio de folclore árabe, en este caso, bueno, bajo protocolo, y estamos trabajando con dos grupos, uno destinado a la práctica social y el otro destinado más a la parte coreográfica, también con un soporte desde lo teórico, porque es justamente la visión esa de abrir estos espacios que tienen que ver con algo típico de la asociación, difundir, difundir, pero difundir de buena manera, con carga teórica y todo lo que conlleva. Después estamos trabajando también con los chicos de Adriana Baigorria y Rubén Pazalacua, que están en la parte de folclore argentino, y bueno, obviamente Mariela Maturi, con todo lo que tiene que ver con las danzas árabe. Todos trabajando bajo protocolo, con grupos reducidos, y bueno, ahí estamos. Sí, todos tienen un costo y bueno, cada uno de los profesores les puede dar toda la data.